Queremos que nuestros impuestos se utilicen para mejorar la salud y la vida de los ciudadanos. No puede enriquecer a los que piensan que la salud es un negocio y no un derecho. Han de sentir que la ciudadanía no les aprueba, no les apoya y no va a aceptar privatizaciones contrarias a la voluntad popular. Exigimos que el Estado garantice los derechos de todas las personas y esto por supuesto incluye a las mujeres. Queremos un Estado laico de verdad que termine con los privilegios de la Iglesia y con la intromisión en el devenir de nuestras vidas, en la autonomía de nuestros cuerpos y en la consecución de nuestros derechos. Durante años hemos depositado nuestra confianza en las élites de España. A cambio, lo único que nos han devuelto ha sido un comportamiento abusivo del poder que les hemos dado y una crisis. Iniciamos una campaña para exigir transparencia en la gestión del canal de Isabel II para que se entreguen a la ciudadanía, que es a quien corresponden todos los documentos que deben entregar. El contrato programa de esta nueva empresa. La razón es que justifican privatizar el canal de Isabel II, que no existen. ¡Transparencia! Tenemos memoria y queremos justicia. Queremos recordar a los más de mil, a 130.000 personas que fueron asesinadas en la guerra de España. El principal motivo de nuestra denuncia es que después de 38 años de la muerte del dictador, ningún gobierno ni ningún parlamento ha condenado la sumergación franquista ni los 40 años de la terrible dictadura. Solo unidos recuperaremos nuestros derechos, conquistas sociales y políticas. Desde la Coordinadora 25S creemos que con un proceso constituyente sí se puede, sí se puede. Los trabajadores expoliados, excluidos y expulsados de Telemadrid saludamos a todas las mareas porque su lucha es nuestra lucha. Ni comprendemos, ni acatamos, ni nos resignamos. Los ciudadanos tienen derecho a recibir una información plural, veraz, objetiva e independiente del poder político. Es un derecho recogido en el artículo 20 de la todavía vigente Constitución. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Los periodistas estáis de alguna manera rompiendo el silencio informativo que suponen las grandes empresas de comunicación y voces como la de Telemadrid en el exilio son las que están consiguiendo que la gente sepamos lo que pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!